Estamos en la plaza de la justicia, Pedro Juan Caballero. Este es el lugar donde mataron a José Carlos, donde cayó José Carlos. Siendo atacado primero en frente a la municipalidad, llegó hasta acá y acá fue ultimado por el crimen organizado. Esa es la realidad que estamos viviendo en el Paraguay. Ninguna investigación, no se ha avanzado absolutamente nada. No solamente no se ha investigado, se ha protegido a los asesinos. Se ha encubierto a los responsables de la muerte. Entonces estamos aquí para decirle a la familia Acevedo que nuestro compromiso es con la justicia. Caminamos mucho con la gente hoy. Y la gente, a diferencia de otros departamentos, no me decía precisamente que les preocupa la salud, que les preocupa el trabajo. Lo que nos piden es justicia para José Carlos. Justicia para José Carlos Acevedo. Justicia para Ailén Acevedo. Que fueron ultimados por la mafia y que hasta hoy están siendo protegidos por todas las instancias judiciales y del ejecutivo. Balas asesinas que salieron de las mismas fuerzas armadas. Armas que salieron de las fuerzas armadas. Ese es el Paraguay que vamos a cambiar. Sabemos que va a ser una lucha dura, que se requiere coraje, valentía. Nosotros estamos comprometidos, ¿no? Nos va a temblar la mano para hacer justicia. Y quiero decirle, Ronald, a toda la familia, decirle que nosotros no vamos a descansar. Vamos a ganar y no vamos a descansar hasta que se haga justicia con Ailén. Se haga justicia con José Carlos Acevedo. Eso es lo que necesitamos. Justicia en Pedro Juan Caballero, en Amambay. Y paz es lo que pide el pueblo de Amambay. Paz y justicia. Terminar con toda esta tragedia que se ha instalado en el departamento, se ha instalado en la ciudad. Así que, Ronald, quiero dejar esa constancia en este lugar. En este lugar donde murió nuestro querido intendente, amigo, padre de familia. Un gran amigo y un gran patriota que ha dado todo por sus sueños, por su esperanza, por Pedro Juan, por Amambay.